¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¡Bola de bueyes! ¿Qué les parece si ponemos el video correcto? ¿Cómo quisiera que tú vivieras? Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amorte E inevitable Tarde yo te entrajo Estaré contigo Para seguir amándonos Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocío Durcan Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no sufrí Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti ¡Oscura soledad es tu invierno! ¡La misma soledad es tu sepulcro! Tú eres el amor del cual yo tengo Que más triste recuerdo te lo juro Como quisiera que tú vivieras Quiero que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Zayla Durcan La 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 Buenas tardes 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 Mariachi Juvenil de Calitlán Porú Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Te has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Quanto sofre mi pecho que la te Tan solo Por ti Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Ricera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas Desde que te dejaste Completamente triste Y no volvías a ver ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando de mi amor Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar mi olvido No sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No atarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y me gustas rejear tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y que con este amor Y que ya te lo advertí Y no descansaré Hasta que seas yo no más Jujo en el chico Y pues tú me gustas Tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya, y mío tú seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya, y mío tú seré tuya. Y mío tú seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Tarde o temprano seré tuya, y mío tú seré tuya. Te lo dije. Sobre aviso no hay engaño, y si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti. De veras, mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera. Tarde o temprano seré tuya. Que al bruto tengo un niño. Como les está calando, tiene negocio muy grande, la señora está de paso, hay de grande boca en boca. Quiero invitarme de mando. Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias, ya no hay aún como quemarme, mientras me muero de risa, siganme dando más palmas. Yo los miro de acá arriba. sigan moviendo las gremas, la salida están tirando, sigan poniendo el tontero, sigan buscándome claro, busquen hasta que se encuentren. Los sovalios que me encargo. Los sovalios que me encargo. no me llaman, Los sovalios que me encargo. Los sovalios que me encargo. Miren como estoy temblando, no sé de quién será que va Si nadie les hace caso, ni las que dicen que son reina Son de un pueblo andanado Si fue el señor de los cielos, el que me puso en el puesto No me quitaran del medio, eso yo sí se la apuesto La señora está arribando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestialdad, si saben que van a hallar Pa' que se meten conmigo, si no me meto con nadie Si querían que contestaran Pa' mí a motherfucking well Ahora vamos a pagar Sigan volviendo las pesas, la salida está tirando Sigan poniéndome a pelo, sigan buscándome el clavo Búsqueme hasta que se encuentre Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Y tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás Y me gustas mucho tú Y me gustas retear tú ¡Ja, ja, ja! Me gustas retear tú! Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y mío tú serás No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome que hoy Vuelva contigo Que sí mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regresé No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das bien Y lástima de verte Que me gustas A mí Que te gustó Si me gustas Es porque te conviene Lo que digas Me lo teña de memoria Y ahora me dice Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Y nomás que nos doy Con él Nosotros nos encargamos De lo demás Me cae Jesús No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lástima de verte Suplicándome Que hoy Vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza Tienes Y yo que tú Ni siquiera Te miraba Mucho menos Pedirte Que regresé Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a 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 olvidar ¡Gracias! 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 ¡Nos dejo con hora, a cañón! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias cosas han pasado corazón! Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuantas cosas desde que te dejaste completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperando de mi amor Y sin saber por qué no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá donde tú te encuentres Día de llegar me olvidó Cuando sientas las ansias de verme Te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No hallarás que mi olvido ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que se hace uno más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y mío tú serás Me guste, amor, que ya te lo he pedido Descansaré hasta que seas yo más Pues tú me gustarás de tiempo Yo quiero atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Podría volver Yo no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré Nunca volver No debes creer Te cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar Podrías pensar Que me durrió Que me dejara Si es un cierto Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que te juré Que te juré De volver Y aunque hoy me digas Que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que por dicha Nada, nada pudo hacer Y aunque hoy me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Jure que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar Por mi cariño Que me das pena Y lástima de verte Suplicándome a que hoy vuelva contigo Que así mismo Que ni vergüenza tiene Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos Pedirte Que regrese No te vuelvas a decir Que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas a mí Que sé tu historia Si me buscas Si me buscas Es porque te conviene Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Apareció cuando yo lo esperaba Todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí Cuando lo vi No puedo expresarlo en palabras Y el nivel de tiempo cambió nuestra ciudad Pues alguien más ya comparte su vida Y aunque sin él no sé vivir No quiero una por eso Dame paciencia para esperar Dame esperanza para luchar Dios, dame fuerza O puedes hacer alguna señal Que eres aquel con quien tanto soñaba Y en este viento bajo mis manos No hay nada más que me haga falta Más que sus dedos y su mirada En esta gente aunque tanto soñaba Desde esta luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus dedos y su mirada Pareció y me perdí entre sus brazos Y le entregué el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Te juro que no te explicaré Pero el destiempo marcó nuestra vida Questa alguien más ya comparte su vida Que sin él no sé vivir No quiero un amor en su vida Dame paciencia para esperar Dame esperanza para luchar Dios, dame fuerzas y alguna señal Eres aquel con quien tanto soñaba No hay nada más que me haga falta Más que sus dedos y su mirada Eres aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus dedos y su mirada Es una banda divina de Mazatlán, Sinaloa Zapatela, gente Yo soy un editador y me vale que no me quiera Yo soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Voy a tomar Voy a brindar Con la raza te quiera en la noche voy a gozar Olvidándote de todo mi pelo Y a soltar Patalones ajustados así es como quiero andar Y con plazas escotadas las yo mismo Voy a enseñar que digan lo que digan Esta es mi vida loca Y ese grito de los ángeles Yo soy un editador y me vale que no me quiera No soy un editador y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Voy a tomar Voy a brindar Con la raza te quiera en la noche voy a gozar Olvidándote de todo mi pelo Y a soltar Patalones ajustados así es como quiero andar Y con plazas escotadas las yo mismo Voy a enseñar Aunque digan lo que digan Y con plazas escotadas las yo mismo 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 Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chúpe, me los echaré a toditos. Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo, y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. Y aunque me digan chupitos, uno de patrón me aviento. ¡Chupadrío! Tráigame a don Pedro, écheme a José Cuervo, le doy un día de San Presidente y una de Bucanas, también él va pa' adentro. ¡Mío! ¡Échale, suegra! ¡Estamos borrachas! ¡Estamos borrachas! Si se descuida a don Julio, me lo echo con limoncito, ya que se crea gimador, le doy un reempujoncito. Y ya andando bien entrada, bailaré de cartoncito. ¿Quién ven? ¿Les bailamos de cartoncito? ¿Le enseño a alguien más? Gozaré a los cazadores, vaciaré a los corazones, y después de algunos auses se me olvidará tu nombre. ¡Borracha y en fuera! ¡Borracha y en fuera! ¡Qué bonita vida me cae! ¡Que arriba las viejas borrachas! ¡Borracha y en fuera! Ya con esta me despido de mis muy chuper amigos, ya me di una tarantada, ya bailé de cartoncito. Y con estas parrandeadas, ¿para qué vuelvo contigo? ¡Borracha y en lain nature! ¡Y esa no! ¡Y esa no! No vas a creer Se me olvidó La calle donde vive Puedes creer Que ya no lloro Cada vez que digo tu nombre No puede ser Que aquel amor Ni tan solo fue mentira Gracias a Dios Se terminó mi amar La pesadilla Ya puedo Ya puedo hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duele el alma Ya se acabó el dolor Ya se terminó tu amor Ya recobré la calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca del olvido Puedes creer Se me olvidó Vas a creer Se me olvidó Tu nombre y tu apellido Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó En la barca del amor Vengo Vengo a decirte en tu cara Se me olvidó No quise seguir contigo porque tú eras un cobarde Pues ya no traías herencia, igualito Según muchos me querías, tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras, la vida, la tu madre Pa' que veas que tengo perro, te lo mandaré esta tarde Por ir a charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre Y le ponen salvavidas a la vieja, pa' que no se ove la wey Y la vida sonora que va Y la vida sonora que va a ser Acepto la ventadita a las cuatro de la tarde Las otras veintitrés horas A tu hija, a tu madre Pa' que veas que no hay abuelite, un palito quiero darte Pa' que le des de madrasos a la piñata de tu madre Dale, dale, dale a la vieja bosa Dale, dale, dale a la vieja bosa Este beso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Sin que todos asumiré I love you, thank you very much A tu hija, a tu hija, a tu hija, a tu hija Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que mi vida dejó para siempre amargo dolor, pobre de mí. Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mí, pobre de mí, no sufras más. Quanto sufren mi pecho que la de tan solo por ti. Por un... Por un amor. Y lloraba gotitas de sangre del corazón. Y has dejado con él al venir sin compasión. Pobre de mí. Esta vida es mejor que se acabe. No es para mí. Pobre de mí. Ay corazón. Pobre de mí. No sufras más. Quanto sufren mi pecho que la de tan solo por ti. Pobre de mí. 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 sin de mente, si te juré nunca volver debes creer, te cumpliré, mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable, tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti, y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para vivir. Podrás pensar que me durmió que me dejara si es un cierto, y como tú comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante, que juré nunca volver. Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte, te juro que por dicha nada, nada pudo hacer. Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, jure que nunca volveré. Y no volveré. No te vuelvas a pensar con mi cariño, me das pena y lástima de verte. Suplicándome que hoy vuelvas contigo, que así mismo, que ni vergüenza tienes, yo que tú, ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regrese. No te vuelvas a pensar con mi cariño, no te vuelvas a pensar con mi cariño, no te vuelvas a pensar con mi cariño, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre. Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene, no te digas que lo sé ya de memoria, y ahora vente, ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, mira, yo te juro que te tengo que olvidar. Te lo dije, me tenías tan olvidada, me tenías tan arrumbada, era poco para ti. Te lo dije, me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante, como te reías de mí. Y de veras, tú te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas, y hoy te empocó en hasta aquí. Te lo dije, sobre aviso no hay engaño, y si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti. Y de veras, mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera. que quieres hacer, que quieres vivir, es curioso ver que tu orgullo has vencido, yo creo que tú, tú eres como ayer, y que mal aspecto da un trono caído, tú no te lo dirías, tú no te lo dirías, tú no te lo dirías, tú no puedes ser ni mi amor ni mi amigo, hoy seré otra cosa si hubieras oído, cuando te rompabas, cuando te implorabas, quédate conmigo, hoy seré otra cosa si hubieras venido, cuando estabas triste, cuando aquí en el alma me saldró tu olvido. Y a pa' que te quiero, mi amor. No te morí, fuiste mi querer, y hoy no puedes ser ni mi amor ni mi amigo, hoy seré otra cosa si hubieras oído, cuando te rompabas, cuando te implorabas, quédate conmigo, hoy seré otra cosa si hubieras venido, cuando estabas triste, cuando aquí en el alma me saldró tu olvido. Quiero, si me lo permiten, cantarles un par de canciones, muy especiales para mí. Una la compuse yo, hablando de mi propia vida, y de las maravillas que ha hecho Dios con ella. siempre he comparado mi vida con, con la metamorfosis de una mariposa. mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil. podría yo comparar mi vida a la de una oruga que se arrastra por los suelos, y que sufre mucho, y que no es bonita, y que le pasan, ni le suceden muchas cosas. Pero Dios es tan grande, que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en una mariposa. Y que en el momento, en el que esa mariposa puede llegar a volar libre, libre, con todos sus colores, como lo estoy haciendo hoy, yo. Esa canción la compuse pensando, en mi propia vida. Aquí estoy, vengo desde muy lejos, el camino fue negro, pero al fin, ya triunfé, me arrastré, viví todos los cambios, y aunque venía llorando, mis alas levanté, mariposa de barrio, la que vive cantando, la oruga transformando, la oruga transformando, su dolor en color, su dolor en color, mariposa de barrio, que vuela del aplauso, y ahora vive cantando, porque el amor conoció, a todos ustedes, en el escenario. gracias. esta siguiente canción, la grabé, hace más de, de 12 años, y ya entonces, le agradecí a Dios, todo lo que había hecho en mi vida, muchos cantantes, personas, yo creo que no reconocen, que lo que Dios nos da, con nuestra voz, es un don, que nos puede quitar, cuando el quiera, y Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, Él cambió mi sufrir, en felicidad, Él me ha dado, mi familia, mis hermanos, mis padres, me ha dado a mis hijos, a mi nieta, a muchos grandes, y muy buenos amigos, me ha dado a mi pareja, pero, todos los días le agradezco, por el cariño, tan grande, que me ha dado de mi público, el cariño de ustedes, es incomparable, me quieren, porque quieren quererme, y ustedes me han levantado, en cada momento, difícil de mi vida, me aceptan, tal y como yo soy, con mis virtudes y defectos, muchas gracias, por su cariño, por su amor, que al bruto, tengo un niño, como les está calando, tiene negociante grande, la señora está limando, hay que traerme, hay que traerme, lo que importa, quieren quitarme, del mando, en mi vida, y me de mi vida, todos cubren mi nombre, suces con malas noticias, ya no hay como quemarme, mientras me muero de risa, Siganme dando más palmas Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las piernas La saliva está tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenla hasta que se encuentren Los sovalios que me cargo Y son ovalios Grandotototes y chabotes Los bailos todos sucios De regalos porque me arrastran Por el suelo Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No sé de quién será jefa Si nadie les hace caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se la apuesto La señora está ripando Y me voy cuando yo quiero No le busquen bestial Si saben que van a hallar Pa' que se quiten conmigo Si no debes troconar Si querían que contestaran En la ley Call me a motherfucking whale Ahora vamos a tolerarle Sigan odiéndonos quejas, la salida está tirando Sigan poniéndome a perro, sigan buscándome el clavo Busqueme hasta que se encuentre Sigan poniéndome a perro, sigan buscándome el clavo Busqueme seguir contigo, porque tú eras un cobarde Pues ya no traías herencia, igualito Según mucho me querías, tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras La salida, la salida Pa' que veas que tengo perro, te lo mandaré esta tarde Por ir a charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre Y le ponen salvavidas a la fiesta Pa' que no se omen a juez Y le ponen salvavidas a la fiesta Y le ponen salvavidas a la fiesta Y le ponen salvavidas a la fiesta Acepto la ventanita a las cuatro de la tarde Las otras veinticinas a tu madre Pa' que veas que no haya buñe Un palito quiero darte Pa' que le des de madrazos a la piñata de tu madre Dale, 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 dale A la vieja bota Dale, dale, dale A la vieja bota Este beso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chingan todos a su madre I love you Thank you very much I love you 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 Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete Chiquito amor Se ve una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Se dicen que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así No sé tiempo que luce Y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a ella le falta Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Continuamos con Jenny Rivera Podría volver Yo no vuelvo por orgullo sin verte Si te juré Si te juré Nunca volver No debes creerme Te cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero ser la muerte Para vivir Podrás pensar Que me dolió Que me dejara Si es un incierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que te juré Que yo no volver Y aunque hoy me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que Por ti ya nada Nada pudo hacer Y aunque hoy me digas Que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida Existe muerte Jure que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar Por mi cariño Me das pena Y lástima de verte Suplicándome Que hoy vuelvas contigo Que así mismo Que mi vergüenza tiene Yo que tú Ni siquiera Te miraba Mucho menos Pedirte Que regrese No te vuelvas a pensar Que tú me quieres Mentiroso Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí Que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Que lo sé Ya de memoria Y ahora Y ahora vete Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira Yo te juro Que te tengo que olvidar Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!